Bueno, la introducción del agua potable en este sector es un tema prioritario y hoy con recursos del ramo 33 arrancamos la introducción en la calle Arturo Marroquín en la cual además consta de la rehabilitación de los dos tanques de agua y la instalación de 30 tomas domiciliares para que la gente tenga acceso a esta importante materia prima como lo es el agua. La inversión es cerca de un millón y medio de pesos, es del ramo 33, insisto, durará aproximadamente cuatro meses, será un poco más de 300 metros lineales de reemplazo de la tubería que será de 4 pulgadas en PVC y además bueno, insisto, con esto la rehabilitación de los dos tanques damos un paso más para que la gente tenga abasto de agua potable aquí en la colonia Arturo Marroquín.